hola hola soy yo sergi barra y soy dj checos y hola 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 cómo estás hola hola amigos pues aquí estoy de nuevo con otro vídeo más me acaba de llegar un paquete y es de unas tarjetas que mandé a hacer y estos son mis tercer modelo de tarjeta y vamos a ver cómo están en print imprimidas ok aquí está la caja mira acaba de llegar está cerrada bueno amigos vamos a abrirla y vamos a ver cuántas tarjetas son ok y cómo se ven bye bueno amigos ya abrimos la caja vamos a ver son seis cajas en esta compañía mandé a hacerlas las tarjetas vamos a ver una piñata julián espera es difícil trabajar con una mano Let's see what's inside. One, two, three. Oh, wow. That's the orange. That's the orange. Es color anaranjado. Wow. That one. Let's open this one. DJ Checo, Serfibarra. Los géneros que toco. Y hasta el último, el YouTube. El nombre del canal. Estos niños ya están abriendo todo. A ver tú, ¿cuántas tienes? Oh, my goodness. Miren. ¿Cuántas son? Oh, my goodness. Y son seis paquetes. Supuestamente son mil quinientas tarjetas. What's this one inside? Todos son igual, Filián. Todos son igual. Son seis, mira. Pásame los otros. Let's see what's inside the other ones. Son todos igual. Sí, son seis. Mira esta niña. Oh, no. Open the other one. Open the other one. No, 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 no. Sí, which one? Quiere abrir. All of them. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Oh, no. Oh, my goodness. Miren estos niños. Wee. Oh, it's my favorite coat. Wee. Give me all of them for mine. Wow, what is this? Es un desastre con estos niños. No se puede hacer nada porque todos lo tiran. mira qué es este es un cupón un cupón un cupón un cupón hasta cuándo aunque se vence no tiene vencimiento Pato Pato Paco que cabanea dice que cada casa son de 500 ya 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 vamos a guardarlas ok mira ya como quedaron oh no mis tarjetas mis tarjetas bueno vamos a guardarlas no oh no 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 por favor si ya 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 vamos a guardarlas hola bueno amigos ya vieron como dejaron estos niños las tarjetas y pues hasta aquí con este video y esta es la marca como les digo la marca que que mande a imprimir las tarjetas y me llegaron 6 cajas entonces pues así quedaron después de recogerlas todas revueltas todas todas revueltas no no más no más no touch no touch bueno amigos pues hasta aquí con este video nos vemos nos vemos hasta la próxima y dile adiós adiós y no se olviden de suscribirse y darle like darle like dale like con el otro dedo con el otro dedo así con este dedo con este dedo no como es Julián darle like darle like y nos nos vemos ok estos niños están aquí jugando conmigo nos vemos adiós bye 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 bye